Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás y de ahí y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor no sentirías temor Y eso no es lo mejor si lo pudiera expresar en palabras y más sabrías ya que eso será un error Al despertar sin dirección de un sueño ideal, ¿qué harías tú? Abrir tus alas y volar, así eres tú Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Por viento viajarás, ve ahí, ve ahí, ven el valor Si paras de soñar, nada jamás lograrías Ve contra el viento o el mar Y ahí, y ahí, lo lograrás Y ahí, y ahí, lo temerás Y ahí, y ahí, tú volarás Y ahí, lo temerás Gracias por ver el video